bueno señores noticia de último minuto vayan preparándose porque las informaciones del día de hoy lo van a dejar a ustedes con la boca abierta y lo primero que le voy a pedir a los seguidores es que compartan estas informaciones y denle me gusta al vídeo porque esto es algo que lo debe de saber el mundo entero arrestan a sospechoso tras encontrar cuerpo de ellos berlin ramírez señores geor berlin ramírez es una joven adolescente todavía porque tiene 17 años de edad la cual estaba desaparecida ella es de higüey y fue hacia la romana señores donde supuestamente un joven le iba a entregar 25 mil pesos y un celular según la madre eso dijo la madre en un en unas declaraciones anteriores donde ella fue a los medios de comunicación a decir que su hija estaba desaparecida y quería encontrarla pues bien señores lamentablemente la joven apareció sin vida y vamos antes de empezar con todas las informaciones primero lo primero suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis vídeos si seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo la policía nacional arrestó a brian josé guerrero en santiago cerca del monumento como el último contacto de la joven jos berlin ramírez quien fue hallada muerta en michez el operativo fue liderado por el coronel maximiliano mejías de dicrim y el coronel diclon mateo en colaboración con el ministerio público actualmente guerrero se encuentra en la romana jos berlin originaria de higüey desapareció en la zona de santana y su paradero fue confirmado tras intensas investigaciones de acuerdo a informaciones preliminares el hallazgo se produjo luego de que brian josé guerrero el hombre detenido por su presunta vinculación al hecho confesó donde dejó el cuerpo sin vida de la mujer el detenido josé guerrero acudió junto con las autoridades al punto conocido como hoyo de cinero en la carretera que comunica a mitches con el seibo lugar en el que fue localizada la fallecida al momento de la desaparición michel ramírez se habría dirigido a la provincia la romana en donde presuntamente se reuniría con josé guerrero para la entrega de un dispositivo móvil que éste le prometió hasta el momento el suceso se encuentra bajo investigación policial bueno señores y es bastante lamentable el caso de esta joven de apenas 17 años de edad la cual fue a la romana a buscar un supuesto móvil que le iba a dar ese joven y 25 mil pesos pero en verdad sus intenciones eran otras señores este es uno más de los casos que se han dado en la romana señores las autoridades tienen que poner carta en el asunto porque en esa provincia están pasando demasiadas cosas hace apenas varios días como dos días fue apresado un nacional haitiano ahí mismo en la romana el cual en una casa en construcción agarró a una jovencita señores de apenas 15 y abusó de ellas señores y luego entonces intentó darle para abajo señor gracias a dios que los vecinos escucharon intervinieron y pudieron agarrar a ese nacional haitiano señor presidente de la república le hacemos un llamado por favor meta mano en la romana mande toda su gente para allá que recojan que se acabe ese abuso que ya son demasiado los casos de jóvenes que pierden la vida a manos de nacionales haitianos ahí en la romana por favor compartan estas informaciones para que esto se haga viral y se acaben los abusos buenos señores y no se vayan todavía porque ahora vienen informaciones súper importante le traemos una conversación que tuvieron haitianos y dominicanos hablando acerca de la problemática que hay en r de y haití escuchen y presten atención y luego dejen su opinión ahí debajo en la caja de los comentarios porque recuerda que tu opinión también cuenta actualmente ahora están soleros porque jugando con patriota tienen tú o cuántos familiares o amigos tienen explica dominicana mucho mucho y cuando ellos se van a hacer su país si deseo con de vacaciones en diciembre por la navidad o por nada no es que vacaciones no es que vacaciones ni navidad ni nada nada es que tienen que coger para su país no me misión de gobierno que llegó viendo ya sabemos la cortina que esto es ahora a nivel del pueblo dominicano es que tiene que irse para su país y también señores que está hablando de regularizar la de mil y no tanto eso que en el tiempo de balaguer cuando balaguer lo entraba a ello aquí a central cerámica cortar su caña el buscaba y lo traía y lo devolvía o sea en ese tiempo por lo mío por lo menos había un control pero ahora no ahora de cierto hay especialmente de 2023 aquí en dominicano se ha podrido se ha podido totalmente los haitianos yo me encojono cuando yo hago un haitiano que lo primero que menciona el gobierno no me menciona el gobierno de mierda gobierno gobierna para ellos no gobierna para el dominicano la pregunta del millón en qué periódico de haití se ha publicado que en república dominicana se necesita empleado en qué periódico del tique se ha publicado que nosotros solicitamos empleados porque no falta primero si un dominicano lo ocupa después un detranjero no entiendo en qué periódico fue que lo publicaron que nosotros necesitamos mano de obra para dar visa exacto y no y miren otra cosa también buena pregunta esa y escuchen esto y con esto bless yo no estoy diciendo que está bueno que la corrupción es que la corrupción exista en migración y en la frontera aclaró eso primero yo soy el primero que está contra la corrupción pero escuchen esto los haitianos fruto de la mafia de la corrupción que hay en la frontera de los dos lados esos haitianos que quieren cruzar para acá pagan dinero 10, 15, 20, 25 mil yo no sé cuánto es pagan dinero por venir para acá es decir pagaron dinero para entrar y regular a república dominicana que conste abro paréntesis no estoy diciendo que el macuteo ni la corrupción está bien yo quiero que eso se acabe ahora bien si ellos entraron pagando yo estoy seguro que están dispuestos a pagar para que tampoco lo saquen no sé si me entendieron claro ustedes creen que ellos dicen bueno me agarró migración que me deporte no están dispuestos a pagar porque ya pagaron para entrar yo me prometí desde hoy que la masa tiana todo que esté donde yo esté en mi país y de donde lo vea cambiando el país entero está denunciado con migración yo me invito me voy a encargar de hacerle la campaña que ellos quieren a ver si lo sacan de aquí a todo eso así y también tú sabes como hay una ley que puede retener los vehículos y si termina si tráfico no es bueno también denunciar los transportes para que lo retengan y dejen de montarlo nadie me mira mira hablar de mí yo viajo para allá por el lado de la línea todo el motor y por los montes de ellos por ahí por el campo de aviación que sale a santa maría y todo eso todo motorista que yo vea que vaya con estos pichones mire como saber que me voy a morir no pongo a dios en duda ni de relajo tampoco tiene el camión tirado que se lo que se parte el pecuento de dominicano traicionero que sea el primero que se vaya jambidal y lo que veamos la iglesia también lo que veamos en iglesia lo que veamos en esos dos señores y que están denunciados es que lo voy a denunciar a todos mi hermano el señor barricano lo tanto denunciado todo todo y si se ha agarrado de muchos le entro como la conga que otra cosa también la culpa yo se la he hecho también mucha parte a la iglesia la iglesia en vez de buscar para el lado del dios ha buscado yo preocupado del mundo Para dinero No Atenta humanidad Atenta humanidad Han llenado la República Dominicana de muchachitos Pero Gildo Oye, escucha esto De los religiosos especialmente La iglesia cristiana Oye, le cobra un diezmo A todos Ya tú sabes, a todos los que entran Especialmente los dominicanos ¿Qué haría a esta gente? A ellos le cobran Ellos le cobran supuestamente 1500 dólares para declararle los hijos Con padres dominicanos Y traerlo al país Y son a Dios Oye, oye Pero yo Mira, yo de verdad, yo que me perdone Pero yo nomás quiero que sea el primer Picasso para que tú veas cuánta iglesia Especialmente la cristiana En el pueblo Ya solo Esa mafia Estaba en San Pedro Y en el Seibo Oye La de mil La gente que están por aquí No sé en dónde Que lo van a poner Lo maldito refugio Que estamos esperando Estamos esperando que lo haga Que el gobierno lo haga Ese azaroso Que se lo vamos a quemar Haciendo No se lo vamos a quemar Ah, pero yo hubo un desalojo fuerte En esta semana Eso está bueno para ver Hacer dominicano ¿No fue dominicano? ¿Hacer dominicano? Sí, a dominicano Ah Exacto A dominicano Que se alojaron Buena idea Buena idea Buena idea Pero yo conozco Yo conozco uno por aquí Que dice Ah, tú quieres que nosotros No vayamos de aquí Sí Y la casa De nosotros ¿Qué vamos a hacer aquí? Porque nosotros investimos Digo yo ¿Y quién te va a llevar A ti? De un país que no es tuyo ¿Qué se la lleven? Señores Con la ley Que hablo Que ya no va Alcata de esos señores Porque si no pueden Enmontar Indocumentados Y pueden retener Hasta que determinen Que es un documentado Lamentablemente un caso Hasta eso Fue la bancada Usted concluyó Teniendo un documento Que tiene venta Eso Y de su dinero Y si no Es que no puede vender Y lo que no tenga documento Pero Es que Es que habemos Mucha gente Echala cana En Dominicana ¿Eh? Negociador Yo no compro Con acto de venta Si yo voy a comprar Me quedarme títulos Y a alguien Le dan títulos Mío Es que no le pueden dar Nada Es que esa gente No tiene ningún tipo De registro Oye No lo tienen ellos Ni en su país Lo van a tener aquí Lo que yo te planteé Es que Cita Cero 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 Aitiano A República Dominicana Entonces Eso 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 Lo que queremos Eso Lo que queremos Que la República Dominicana Sea libre Como ellos Dicen como Dizas Sobranía Libre Independiente Que seamos Nosotros Somos Libre Porque Aquí Hay 6 Millones Y pico El único país Que no tiene haitianos Es haití Exactamente Bien dicho Ay no lo más ¿Y qué es lo que viven en haití? ¿Tú sabes lo que va a pasar con los que viven allá? Sí Ellos se van a salir Y si no se salen Hágan lo que ustedes están impuestos a hacer Como ustedes identifiquen su marca Que son animales salvajes Acaben con ellos Déjeme decirle al nombre Por favor Le tonto 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 Como se está cruzando Nuestro compañero Ustedes captaron eso Hermano Lamentable el caso Que la mayoría de ustedes Estaban viviendo normal Y nadie se expresaba Y nadie decía Que ustedes tomaron Una forma desafiante Contra el dominicano Diciendo que esto le pertenece Y sacrificándonos Por todos los rincones del mundo Lamentablemente el caso Ya Estamos en un punto De no retorno Que ya el dominicano Es sólido Yo no quiero hacer De una manera Tan radical Pero Vamos a pasar Con tus publicadores Porque si ustedes Que son tan Las consecuencias De esto No van a no ser Mira Hablar de mil Y que ya no Mira Yo no soy tan radical Yo no soy tan radical No mira Félix Por lo menos Mira Por lo menos ustedes Porque cada cabeza En un mundo Yo si soy radical ¿Tú sabes por qué? No, no, no Escucha lo que yo iba a decir Yo estoy de acuerdo Que los 31 mil haitianos Que hay en el país Legalmente Se queden Sí El reto que se vaya Ok, ok Está bien Dejemos esa partecita ahí Está bien Te apoyo ahí Pero oye Es que lo que pasa Mira Tú crees Que es justo No, pero usted dijo Que es justo Espérate Espérate Tú habla ahora Aguántate Mira Tú crees que es justo Que todos los días Día por día En la República Dominicana Caiga un dominicano Un dominicano Por mano haitiana ¿Tú crees que es justo? Nunca Que nadie merece perderse la vida Por debajo de quien sea Que sea de dominicano a dominicano O haitiano a dominicano Entonces El haitiano es como el cuervo Que es malagradecido Oye de sus raíces Sí, lo que pasa es que Tal vez usted tiene problemas Con un haitiano Usted generaliza el caso Usted va a hablar De un dominicano De un haitiano O de un caso Y usted dice Que son todos los haitianos En general Porque yo puedo percibir Por donde tú vienes Yo le pregunto a usted ¿Usted conoce algún haitiano bueno? ¿Usted me puede nombrar un haitiano bueno? O mucho Yo incluyendo mi alma Yo estoy diciendo con toda la sinceridad de mi alma Yo sí Lo que pasa es que Usted necesita entender Sielva o Victoria Que en todos los países del mundo Existe gente mala La maldad del ser humano No se caracteriza por su nacionalidad Hay americanos malos Hay haitianos malos Hay chinos malos Hay rusos malos ¿Usted cree que aquí en Estados Unidos Hay un americano Que entra en una iglesia Y fusila a otra gente O doscientos Miguel es buena Miguel, déjame matarlo En el mundo entero La maldad del mundo El hombre No se justifica por su nacionalidad Pero escucha Vamos a entrar en materia Mira Vamos a entrar en materia Pero sabe una cosa Los haitianos abusan Abusan Mira, Blake El curso de Félix Mira Entonces, Blake Si tú te consideras Entre ese grupo De los haitianos buenos Entre comillas Que eso nada más Se lo creen entre ustedes Ni entre ustedes mismos Una falsa ¿Tú vas de acuerdo Con lo que le hicieron Al par de misioneros? Yo acabo de responder A su pregunta Yo acabo de responder A su pregunta Entonces, si hay tanto A la maldad Pero escúchame Si hay tanto Si ustedes se marcan Si su marca Que hay demasiado A la maldad A la maldad O sea, demasiado generoso Entre ustedes Que no se lo creen De ustedes mismos ¿Por qué No hicieron justicia Contra esos haitianos malos Que esas personas Venían de allá De la diápora Y utilizaban su bandera Como colbata Y cintillo ¿Por qué ustedes no hicieron justicia? Por lo menos para ahorrar La memoria Y el alma De esas dos personas No, más simple Yanvidal Para mí Hay 31 De los 6 millones y pico De haitianos que hay en el país Hay 31 mil Que son buenos Que vinieron legal El resto no sirve Y mucho le pusiste No, hay 31 mil Que son legal Y entre ellos Está Uno de los que ellos Odian mucho Que es el dueño De las bombas de gasolina Tezaco ¿Cómo se llama ese? Mierda Y el funcionario En el estado también Es un ladrón Pero mira Mira Feli Yo porque yo O sea Yo por lo menos Uno está trabajando Y se preocupa por Por tenerle Su seguro privado A su familia Pero yo quisiera Yo ir a un hospital Oye Y que eso te llene Yo con un hijo mío Un familiar Un amigo Y tendrán que atendiendo Esta Coño Yo no hayo Ni que ponerle Por no abusar En el aire De Quiquellar Me tenga atendiendo Esto azulita Malagradecido Oye Hay una revolución Ahí Que han muerto Salgo de ahí No, no Lo más simple Es Que Que esto es curioso Ellos creyeron Que desacreditando No No iban a hacer A nosotros Que lo aceptemos Y ahora Nos tienen revolteados Por estar de loco